Yo soy empresaria porque me encanta la libertad y poco a poco he podido hacer lo que me ha dado la gana. Aparte de que me encanta la libertad, yo hay una cosa que no le tengo miedo, no le tengo miedo a asumir responsabilidades. Yo creo que cuando te equivocas o cuando tienes un fracaso, sobre todo joven, no hay nada mejor que encima que tener los fracasos jóvenes, porque entonces aprendes muchísimo. La mejor escuela es equivocarse. Y luego la gente joven tiene miedo a empezar. Y empezar es lo mejor del planeta. Yo creo que al principio, cuando no tienes nada, cuando no tienes dinero, cuando nadie te conoce, cuando no sabes nada, entonces cuando más bonito, más divertido, más interesante es todo, porque luego ya cuando ya lo has hecho mil veces, pues es mucho menos excitante. Entonces la gente tiene miedo. Ay, no, es que yo no tengo dinero, es que yo no tengo tal. Bueno, pero es que eso es lo divertido, es tenerlo todo en contra y poco a poco y conquistando cosas. Bueno, yo creo que está muy bien esta idea de tener una semana para los jóvenes emprendedores. Pues me parece una idea buena porque es animar a los jóvenes a que pierdan el miedo y a que hagan lo que les dé la gana, que al final es lo que les va a dar la felicidad. Vemos que la Global Entrepreneurship Week forma parte de algo imprescindible en este país y en muchos países del mundo, que es el fomento del espíritu emprendedor. Cualquier acción que además se desarrolle en más de un país a la vez, que fomente, que la gente piense en términos de creatividad, en términos de innovación, encaja perfectamente en toda la labor de la Fundación Banesto. Es imprescindible en todo el mundo que crezcan, nazcan y empresas nuevas para dar empleo y crear riqueza. Pero en estos momentos que hay muchas que están muriendo, aún es más importante ayudar a las que nacen y deben crecer y deben continuar. El Global Entrepreneurship Week es el sitio donde va a estar presente la vanguardia del emprendimiento a nivel mundial. Andalucía tiene que estar presente en este acontecimiento. Los emprendedores son necesarios para la salida de la situación de crisis que vivimos. En Andalucía lo tenemos claro. Más de 40 millones de euros dedicados este año a las tareas de los emprendedores y somos la primera comunidad autónoma que hemos regulado todo lo que tiene que ver con la normativa autónoma. En España no hemos tenido el espíritu emprendedor suficiente, al menos hasta ahora. Nosotros necesitamos espacios en los que ser capaces de abordar este enorme reto de futuro que tenemos porque no lo hemos aprendido ni en nuestra casa ni en las escuelas. En Andalucía tenemos la Fundación Andalucía Emprende. Desde la Junta de Andalucía ponemos a vuestra disposición este espacio, un espacio en el que intercambiar experiencias y en el que ser capaces de afrontar nuestro futuro de forma mejor. Opino que ahora en los momentos de crisis económica estas iniciativas son más necesarias que nunca, más que nada porque notamos aquí en Barcelona Activa tanto más iniciativa emprendedora que florece por necesidad pero también por oportunidad, con lo cual creo que es un momento fantástico para promover iniciativas como esta. Mi capital apoya a los emprendedores en dos sentidos. El primero es económico, financiero, en ayuda económica para ayudar a que el proyecto de él tire adelante pero más allá de eso apoya a través de los socios de Bicapital, del conocimiento que tienen, ponerlo a disposición del emprendedor, tanto en temas legales, financieros como tecnológicos. Creemos que esa es realmente el barro añadido de Bicapital. Nosotros creemos que la Global Entrepreneurship Week es algo muy importante para el desarrollo del tejido industrial que ha estado muy poco desarrollado por emprendedores y el hecho de, a partir de la crisis, que la gente tome iniciativas y crea sus propios negocios creemos que es fundamental para cualquier economía. La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria participa en la Global Entrepreneurship Week porque participa de su finalidad principal, que no es otra que la de promover la creación de empresas entre los jóvenes. Pero no solo por ello, también participa porque coincide con su filosofía. Una iniciativa de carácter global en la que participan muchísimas entidades, muchísimas personas de muchos países, de muchas regiones, de muchas islas. Con lo cual, logramos que se consiga un efecto amplificador mucho mayor. El consejo que más me hubiera gustado que me hubiesen dado cuando empezamos la empresa es habla con mucha gente antes de tirarlo adelante. Intenta ver personas que han pasado por lo mismo, que han trabajado en el sector en el que vas a tirar adelante tu empresa o que han tenido quiebras anteriores o fracasos anteriores. Ese es el consejo que creo que me hubiera venido mejor y me hubiese permitido acelerar muchas cosas. La iniciativa emprendedora dinámica es una condición indispensable para el progreso económico y social de un país. El IESEN, desde su fundación en 1957, ha potenciado siempre la formación y el desarrollo de emprendedores deseosos de crear su propia iniciativa emprendedora. Por estos motivos, estamos encantados de poder dar apoyo incondicional a la Global Entrepreneurship Week.